Así es, esta tarde tendrán la animación de el soberbio Pichón Totiguano que les habla Marlene y junto a mi hermana Poli. Vamos a comenzar de inmediato porque la gente pide fiesta. Vamos a comenzar con la presentación oficial de quienes serán los encargados de soportar los pincos percoeos y aguantar los porrazos. Este es el corral, voy y vuelvo. Nacagua, Nacagua sexta región es presente. La música madera es el perro de los carros. Así es, el charro, Patricio, la cunera, donna de Migueles y Jesús. Y las gulondrinas de colita. Junto a nosotros también están los patientes, don Daseo Madones. Vamos a presentar el gran arte del espectáculo. Está junto a nosotros, don Nicolán Morales. También se encuentra junto a nosotros con el Cruceo Madras. Vamos a los tomadores que nos acompañan en esta región. Los encargados de realizar la monta en el grupo. Don José Valdés y don Epicto de Maldés. Y en Emotura tenemos a Lechamelo. Quienes lleva nuestro emblema nacional de Poli, quienes son bienvenidos, don Guaso. Don Paz, Pedro, Pablo, dinero. Don Luis Menares y don Patricio González. Nos vemos. Un programa, vamos a hacer una regla en la tierra. Un programa, vamos a hacer una regla en la tierra. Un programa, vamos a hacer una regla en la tierra. Vamos, don Fede. Después se tiene mano de coche. Se les hayan de solida. Nos queda claro que en la casa busca las señoras. ¡Muchas gracias! En el centro de esta hermosa media luna se encuentran los soberbios y audaces domadores que esta tarde nos harán vibrar con los gringos por bobeos y por qué no decirlo, también por rasgos habrá unos charros que nos traerán toda la música del país del norte por ahí también estamos optimizando lo que será la puerta de salida y como por ahí se dice ¡Manos a la obra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!